Bueno, nosotros llevamos un par de materiales óseos y les enseñamos básicamente un poco lo que hacemos, lo que leemos en los huesos y qué podemos inferir de la historia o de la vida de esos individuos en el pasado a través de lo que queda marcado en el hueso, cómo le da ahí el sexo, que es lo más rápido de aprender y también algunas patologías, algún estilo de vida o cómo formaban esos cementerios. Y después van surgiendo preguntas, obviamente, que los chicos han leído o han visto en algún programa de televisión y ahí vamos completando la información y los datos que podemos ir contando. ¿Actualmente están desarrollando alguna actividad o alguna investigación específica sobre este tema? Sí, cada uno de nosotros tiene un tema dentro del laboratorio. Básicamente yo estoy trabajando con restos óseos de la provincia de La Pampa, sur de la provincia de La Pampa, Mario también y con restos óseos del norte, y contamos un poco lo que hacemos cada uno y también invitamos a que los chicos puedan tener contacto con ese material y jugar un poco a hacer trabajos de arqueólogos, bioarqueólogos.